Por la frontera de Venezuela hacia Colombia no solo cruza comida, sino también enfermos. Debido a la crisis sanitaria, decenas de venezolanos caminan varios kilómetros cada semana para ser tratados en Cúcuta. Vengo tres veces a la semana. Yo, por ejemplo, de aquí camino aproximadamente, ponga de tres kilómetros de aquí a mi casa y de aquí. Pues a veces cuando uno sale un poco mareado, a veces los bomberos nos prestan el servicio, uno los llama y nos recoge. Pues yo ahorita tengo como una hora caminando porque me canso mucho los pies. Porque en Venezuela no hay medicina. Yo inclusive tenía mi tratamiento en Venezuela con una internista y tuve que dejarlo y venirme a Colombia. Pero he perdido citas por la tranca de la frontera. Cada cierre de la frontera supone un riesgo para estos pacientes, como afirman varias organizaciones de derechos humanos. Pues no se previnieron las situaciones que se podían presentar con el traslado de enfermos y sobre todo pacientes renales y personas con problemas cardiovasculares y personas con cáncer. Algunos venezolanos incluso se ven obligados a realizar largos tratamientos en hospitales colombianos. Es el caso de Paola, una niña de nueve años con leucemia. Todo ha escaseado en Venezuela, desde el todo. Entonces ahora nosotros para llevar un niño al hospital tenemos que tener todo, comprar todo, desde el alcohol, alcohol, yelco. El padre de este bebé con varicela tiene claro que quiere conseguir la nacionalidad colombiana para su hija. Las niñas quedaron registradas allá. Yo quiero arreglar esos papeles y registrarlos aquí en Colombia. Para traerle al médico y todo. Por ejemplo, nosotros ya queremos vivir aquí. Y es que allá en Venezuela, como no consigue nada, es mejor vivirnos aquí a facilidad de todo. Los venezolanos desconfían cada vez más de su sistema de salud por la falta de recursos que ha derivado en deficiencias. Pero yo le dije al doctor que me atendiera, que me mandara para Cúbota, que no me mandara para San Cristóbal, porque puede ser que en San Cristóbal me quitaran la pierna. Gracias a Dios aquí me la he recuperado. Y allá somos, por lo menos ahorita, para conseguir esas platinas. Primero que todo, a ver si las consigue uno. Y segundo, demasiado caras, unas platinas esas. Cada semana llegan a este hospital alrededor de 10 pacientes venezolanos. Un incremento de ingresos hospitalarios que siempre son atendidos. Aunque todavía se desconoce el coste y la responsabilidad de cada país. Aquí, mientras tanto le vamos haciendo la atención, se van gastando los recursos propios de nuestra institución. Y no se sabe quién va a pagar. Aparentemente el Instituto Departamental de Salud tiene una cuenta especial, pero en este momento no se ha saldado nada. Un esfuerzo económico y médico que, por ejemplo, a Paola le salvó la vida. En Venezuela ya mi hija no existiera. Gracias a Dios que nosotros decidimos venir para acá y todavía mi hija está con vida. Y seguirá con vida. Gracias. 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 Gracias.